RTV Noticias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 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 El consorcio EPIC-IPDO informa a los conductores, peatones y comunidad en general que debido a los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la vía principal del barrio El Jardín el tramo comprendido entre el coliseo cubierto Vladimiro Garcés Machado y la esquina del tambo estará habilitado solo por el carril derecho en el sentido coliseo tambo por lo tanto se recomienda a los conductores que transiten de la ciudadela universitaria al centro por la vía El Jardín tomar el desvío de la esquina del tambo que comunica con el barrio Los Ángeles y el aeropuerto de igual manera se solicita respeto con las paleteras y señalizaciones ubicadas en cada uno de los tramos en intervención Consorcio EPIC, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de QIPDO El consorcio EPIC-IPDO informa que a partir del lunes 17 de junio habrá cierre total de la vía que desde la entrada a la Aurora conduce hasta el punto conocido como la jet en Medrano entrada a la normal por lo tanto se recomienda tomar como vías alternas la bajada a la playita igualmente la carrera novena entrando por la Aurora La intervención a este sector se hace aprovechando la temporada de vacaciones escolares buscando disminuir el trasmatismo vehicular en horas pico Consorcio EPIC-IPDO Trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de QIPDO